Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas me vayan a ver, pero les doy la más cordial bienvenida aquí a este en nuestro canal. Y si tú eres nueva y esta es la primera vez que pasas por aquí o que miras uno de mis videos, pues te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a que te suscribas ahí abajo, que le des click a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y pues bueno chicas, hoy vamos a decorar la cocina. Yo les hice a ustedes una encuesta en Instagram y también aquí en YouTube. Y les pregunté si les gustaría que decoráramos nuestra cocina o mi cocina y ustedes me dijeron que sí. Y perdonen mi cabello, chicas, lo tengo bien frisado, como puedan darse cuenta, porque me bañé anoche y ya les conté en alguno de mis videos que amanezco siempre con el pelo bien esponjado cada vez que me baño por la noche. Pero una de ustedes del otro día me dijo, yo pensé que traías peluca. La verdad es que sí, parece peluca cada vez que me baño al otro día. Este, el pelo está bien esponjado, pero nada chicas, hoy vamos a decorar la cocina. Yo les pregunté, unas de ustedes o muchas de ustedes me dijeron que sí, por lo menos 100 personas de ustedes me dijeron que sí, les gustaría que lo hiciéramos. Y nada, hoy me di a la tarea de juntar las cositas que voy a utilizar para decorar la cocina y para filmarles este video y traérselos a ustedes. Entonces, quiero advertirles que es mínima, ya ustedes me conocen, ya ustedes saben. Y aparte de esto, yo quiero decirles que una de las cosas que yo mantengo súper mínimo o que siempre decoro y mantengo en lo mínimo es mi recámara y la cocina. Por dos razones. Primero, porque la cocina es un lugar donde cocinamos. Siempre necesitamos tener despejado, tener las cosas a la mano. Me gusta mucho que se mire bonito y que se mire elegante y todo, pero la misma vez que sea práctico porque es donde yo paso mucho más tiempo en la cocina. Yo hago desayuno, comida, cena, a veces solamente desayuno, a veces solamente cena, o sea, dos comidas al día. Pero de todas maneras es donde yo paso mucho más tiempo. Entonces, sí quiero verla que se mire bonito, pero al mismo tiempo también quiero que esté un poco despejada. ¿Por qué? Pues porque como les digo, cuando vamos a cocinar siempre traemos todo, todo, todo. Y ustedes saben que por mucho que la cocina esté bien limpia y ordenada, cuando vamos a cocinar se hace un desorden y ponemos todo, todo encima. Entonces, no quiero que muchas decoraciones me estorben. Entonces, me gusta mantenerlo en lo mínimo. Así es como en mi cama. En mi cama, cada vez que yo voy a dormirme, chicas, al final del día, yo termino cansadísima todos los días. De verdad, eso no es mentira. Termino rendida, rendida cada día. Entonces, cuando yo voy a mi cuarto a dormir o a descansar, lo menos que yo quiero es estar quitando decoraciones de la cama. Entonces, yo prefiero, nada más llego, saco mi cobija y me acuesto a dormir. Lo que sí mantengo son muchas almohadas, pero las almohadas nada más las aviento por un lado y ya. Pero yo sé que mucha gente decoran su cama, que ponen muchas cosas y muchas, muchas cositas. Y se miran muy bonitas y les funcionan a ellos, la verdad. Cada quien, porque el ritmo de vida de cada uno es diferente, pero sí, mi recámara y la cocina es lo que mantengo mínimo. Así que, así es como, ay, sigo, me está molestando este pelo. Pero, este, como les digo, chicas, entonces, obviamente Farmhouse, tiene que ser Farmhouse. Muchas gracias a todos ustedes que me han dicho que les encanta el Farmhouse, que les encanta la decoración Farmhouse. Cada vez que una de ustedes me escribe, yo siempre digo, uh, una más a mi equipo. Porque la decoración Farmhouse, ya ustedes saben que es lo mío. Pero también este año he estado incorporando algunas otras cositas que no son tanto de la parte de la decoración Farmhouse. Pero es divertido, lo he combinado y se mira bien, creo yo. Y a ustedes les ha gustado, entonces eso es lo más importante. Porque estos videos son para ustedes. Y, este, y nada, hoy voy a incorporar un poquito de colorcito. Ay, hoy sí voy a, un poquito de rosadito, por eso estoy de rosado. Voy a, ah, se me pegó lo rosado. Vamos a ver un baby pink, como un color rosado bajito. Y, este, y blanco es lo que voy a incorporar. Un poquito, no mucho. ¿Por qué? Porque mi cocina es blanca. Algunas de ustedes me preguntaron que por qué me gusta la cocina blanca, que se mira bonito. Sí, me gusta la cocina blanca. Cuando yo abrí el canal, lo primero que dije, necesito luz para mis videos. Necesito, ah, light, luz del día. Y a luz, que me dé luz para grabar, porque no me gusta utilizar la luz eléctrica para grabar. Entonces, eso fue una de las cosas que me motivó a cambiar el color que yo tenía. Aparte, ahora de que, ah, eh, es un color muy elegante. Es un color que se mira bonito, es muy elegante. Y se está utilizando muchísimo hoy en día los colores blancos en las cocinas. Si ustedes van a los videos americanos, las mami youtubers, casi la mayoría, tienen sus cocinas blancas y casi toda su casa en color blanco. Yo no, no, no me animo a tener toda la casa en color blanco, pero ya ustedes saben, algunos, la sala y el comedor, la sala y el sala comedor, son colores grises, colores un poquito, un gris bajito y un gris un poquito más fuerte. Casi toda mi casa es color gris. Yo creo que es toda gris, excepto la cocina y uno de los baños lo vamos a cambiar ya muy pronto también por un color gris, un color grisecito bajito. Muy pronto lo vamos a decorar también y este y nada, pues por eso es que lo que 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 la pinté en blanco. Entonces, por eso hoy quise incorporar un poquito de color, un poquito más también porque ya viene la primavera y porque viene más que nada la temporada de ahorita en unos días más o en unas semanas más viene la temporada de Pascua de Easter, entonces por eso dije que voy a incorporar esas florecitas y yo creo que les va a encantar a ustedes. Así que pues bueno, nada muchachos, ¿qué más les puedo decir? Vamos a decorar. Algunas de ustedes me han preguntado y me han pedido consejos de cómo decorar sus cocinas. Creo que por ahí tengo algunos comentarios que se los voy a dejar por aquí, pero antes quiero decirles que cada uno tiene un gusto diferente. Nuestros gustos son totalmente diferentes. Nuestras cocinas son totalmente diferentes. Algunos de ustedes me han comentado que viven en cocinas, que sus cocinas son muy pequeñas porque los lugares donde ustedes viven son pequeños. Y chicas, yo quiero decirles que no importa el tamaño de tu cocina, no importa si vives en una trailita, si vives en un apartamento, si vives en una casa. De verdad, ama tu cocina, amémosla, demos gracias. Somos bendecidas por tener una cocina donde podemos cocinar los alimentos para nuestra familia. No importa si vives en una mansión, la cocina es la cocina, sirve para el mismo propósito, para cocinar. Yo creo que cualquier cocina no se mira mal si está limpia y está ordenada. Así que con que la mantengas limpia, ordenada y un arreglito por ahí, de verdad, que esa cocina va a ser el alma de tu casa. Yo así lo digo, yo creo que la cocina para mí es como el alma de la casa. Por eso me gusta mantenerla limpia, despejada, porque cada vez que yo entro y yo veo mi cocina limpia, para mí es como si ya toda mi casa estuviera limpia. Entonces, aparte de que yo paso la mayor tiempo del día en mi cocina, porque ya ustedes saben que yo trabajo desde casa y educo a los niños en casa. Entonces, cocino desayuno, lonche y muchas veces la cena. A veces solamente desayuno y cena. Por su mayoría son dos comidas al día las que cocinamos, pero de todas maneras sigue siendo bastante tiempo el que pasa en la cocina. Y entonces, por eso me gusta mantenerla limpia, despejada, ordenada y no importa, de verdad, no importa. Gracias a ustedes. Me han dado comentarios acerca de mi cocina, que les gusta mi cocina. Me encanta mi cocina, me encanta porque es grande, es amplia. Doy gracias a Dios por eso, porque una de las cosas que cuando yo me movía a este lugar, a esta casa, cuando llegamos, lo primero que miré fue la cocina. El espacio de la cocina es una cocina bastante grande, gracias a Dios. Pero nada, lo único que sí no tiene son gabinetes para guardar la comida. No tengo un pantry. Eso me hace falta. Yo creo que muy pronto mi esposo me lo va a cambiar. Me lo va a hacer primeramente Dios. Y también quería comentarles que el único que no es blanco y que es oscuro es el backsplash que ya ustedes miraron en la pared. Está muy pronto también, Dios mediante, queremos cambiarlo también para que ya combine con toda la cocina. Queremos poner granito, chicas, pero eso va a ser mucho más adelante. Yo no estoy de prisa, no tengo prisa alguna para hacer todos esos cambios. Entonces, de verdad, yo tengo paciencia. Bueno, a veces no tengo tanta paciencia, pero en cuanto para esas cosas, yo creo que sí, sí tengo para esperar. No soy de las personas que, porque veo que ya alguien está haciendo un cambio en su casa. Ah, ya voy a ir yo a comprar esto y a gastar el otro. No, 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 de verdad que yo no, chicas. Yo soy de las personas que me gusta esperar en el tiempo del Señor, que el Señor provea para cada cosa. Y yo también sé y soy testiga y doy fe de esto, que cada vez que nosotros traemos algo a la casa, ponemos algo a la casa, es provisto por el Señor. ¿Por qué? Porque si no es súper regalado, es súper barato. Entonces, es bueno esperar siempre y no apresurarnos y gastar dinero que no tenemos o gastar el dinero de nuestro esposo, que con tanto trabajo sale a trabajar y ganar ese dinero. Entonces, con cosas pequeñas, muchas veces con cosas de la tienda de segunda mano, podemos hacer que nuestra caja se mire bonita. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les guste este video. Muchas, muchas gracias por estar aquí y pues vamos a comenzar. Voy a empezar enseñándoles este mueble primero, chicas. Este mueble que me hizo mi esposo ya hace un tiempo atrás. Creo yo que ustedes ya lo han visto y si me siguen desde el principio, pues se recordarán que yo les hablé que tenía un espacio en mi cocina bastante grande, como pueden ver, y no había absolutamente nada en ese espacio. Así que le pedí a mi esposo que me construyera este mueble y a este último estante le puse mármol. Es un papel de mármol, en estilo mármol, porque es el estante que utilizo más. Aquí es donde la niña a veces hace escuela, es donde yo escribo, donde pongo mi computadora, donde pago mis billes. Entonces, para que me durara un poquito más y no se me rayara, le puse ese papel de mármol que compré en Amazon. Y aquí abajo en la descripción, ahí tengo el enlace por si alguna de ustedes les interesa. Es muy bueno, sirve para cualquier tipo de mueble y nada, es bastante grande. Le pedí que me lo construyera para poner mi decoración farmhouse. Este mueble es solamente y exclusivamente para mi decoración farmhouse. No tiene nada que ver con mi cocina, está separado. Ahí sí voy a decorar un poquito más. Y voy a utilizar esta charola que encontré en la tienda de Target el año pasado. Estaban por $3 dólares y yo compré dos, una de metal y una blanca. Y esa va perfectamente ahí, entonces la voy a utilizar ahí. Y este, no sé si se recuerdan, pero este trastecito lo encontré en la tienda de Burlington el año pasado. No, no fue el año pasado, fue este año cuando fui a IKEA a pasar la tienda de Burlington. Lo encontré por $1.99, es bastante, bastante granja ese trastecito junto con la botella que está ahí de leche también. Es bastante del estilo farmhouse y ese topiario verde yo lo hice aquí, lo hice en el canal en inglés se me hace, con ustedes no. Pero hice un par de ellos, son bastante caros esos topiarios, entonces yo hice los míos propios. Voy a utilizar uno en esta decoración y voy a utilizar este candelabro. Candelabro, como podrán ver ahí atrás tengo un, es como un placemat que estoy dejando que se me desdoble porque se me dobló. Entonces lo voy a quitar en un rato, pero mientras tanto lo voy a dejar ahí unos minutos. Y disculpen, pero así voy a decorar con él, más a la quinta lo voy a quitar. Voy a utilizar este candelabro que ya ustedes lo miraron antes y voy a poner esta plaqueta que dice farmhouse en la parte de arriba. Esto es prácticamente lo que voy a poner solamente en la parte de arriba. Así es como va a quedar y en el estante, en el segundo estante voy a poner este cake stand que también compré en la tienda de Target. No sé si se recuerdan, también se los enseñé en uno de mis hauls. Y voy a utilizar esta jarrita que encontré en la tienda de segunda mano. Y esas florecitas son del año pasado, del fall, las utilicé el año pasado. También voy a utilizar esta piña. Voy a estar incorporando cosas diferentes en diferentes áreas. Así que van a ver, no sé con cuál voy a quedarme, pero les voy a dar más o menos la idea a lo que voy a estar poniendo. Este pajarito es de la tienda del dólar, también no sé si se recuerdan, se los enseñé. Y eso es lo que voy a poner en el segundo estante. Voy a empezar poniendo el cake stand junto con la jarrita. Voy a incorporar jarritas este año en la cocina. No pensé que iba a utilizar más de dos jarras, pero terminé poniendo tres jarritas este año en la cocina. No se miran mal, se miran bien. Y pues voy a utilizar estos candelabros que encontré en la tienda de segunda mano. Son de la tienda de Pier One Imports y son bastante caros, chicas. Estos me los encontré, creo yo, por un dólar todo el set. Y todavía tienen el precio en la parte de abajo. Voy a ponerle unas velas, pero la medida no la había encontrado. Y acabo de ver unas velas en la tienda de TJ Maxx, que creo yo le van a quedar perfectas a estos candelabros. Aunque no estoy tan segura de quedarme con ellos en esa parte. Pero mientras tanto, ahí los voy a dejar. Y ya vamos a trabajar en la parte del counter, donde está la cocina. Y aquí es donde les digo que vamos a ir muy mínimo. Solamente voy a poner esta jarrita. No sé si se recuerdan algunas de ustedes de esta jarrita, pero la compré en la tienda de Target también. En uno de mis holes y era de color azul marino. Bueno, la pinté en color blanco. La quería en blanco, pero como no encontré, pues dije, la voy a pintar. Y yo siempre todo lo soluciono con un bote de pintura. Ya ustedes saben. Y estos utensilios me los mandó una compañía. No sé también si ustedes recuerdan, pero yo aquí todo les enseño y todo abro con ustedes. Estos utensilios los abrimos hace unas semanas atrás. Me gustaron mucho, me gustaron. Me los mandaron en color aqua. Y los voy a estar utilizando aquí para decorar en mi cocina. Están tan monos, tan bonitos, que la verdad no quisiera utilizarlos para cocinar. Mientras tanto los voy a utilizar para decorar. Más adelante tal vez ya los utilizo para cocinar. Pero por ahora ahí se van a quedar en esta jarrita. Creo yo quedaron muy bien ahí. Y voy a estar poniendo esta fotografía o este cuadro de foto que ya lo tengo por bastante tiempo aquí. No soy de poner fotos en la cocina. Sin embargo, esta es mi familia. Es mi hijo el que me regaló este portarretrato para el Día de las Madres. Tiene un versículo de la Biblia y pues son mis amores los que están aquí en esta foto. Cada vez que vengo, cocino y miro la foto, pues pienso en la gran bendición que son. Y también lo bueno que es Dios para conmigo al tener mi familia conmigo. Y bueno, aquí en la esquina voy a poner este que estén. Y voy a poner ese que estén. Me lo encontré en la tienda de segunda mano, chicas. Estaba nuevecito, nuevecito. Y puse la piña para que más o menos se dieran una idea. Pero también quiero poner esta lámpara. Estas lámparas la he tenido aquí por bastante tiempo. A mí me gusta la luz bien suavecita, bien acogedora. Entonces yo estoy segura que ya han visto esta lámpara aquí. No estaba tan segura si dejar la lámpara o poner el cake stand con la piña encima. Entonces estaba indecisa. Así más o menos me gusta que se mire en las noches bien suavecita la luz. Aparte que tengo la luz arriba del techo. Me gusta siempre utilizar esta. Entonces no estaba segura. Pero les quise dar más o menos que se dieran ustedes una idea. Cómo se mira con las dos. Ese candelabro, este cake stand, perdón. Como les dije, me lo encontré en la tienda de segunda mano por $1.50. Tenía su etiqueta. Era de TJ Maxx. Y costó creo que $12. Estaba nuevecito. Y como ya ustedes saben, me encantan los cake stands. No lo pude dejar, chicas. Y aquí cerca de la ventana, en frente de la ventana, voy a poner esta. Que es como un tray redondo. Que lo encontré también en la tienda de Target. Me costó $3.00. Este año creo yo. No me acuerdo si se los enseñé, pero yo creo que sí. Y esta jarrita la encontré en la tienda de Walmart, chicas. Por $4.00 también. Lo que voy a estar poniendo aquí es que le voy a poner este tea set. Que se lo regalaron a mi hija. A una amiga se lo regaló. Así que, Rosana, si estás viendo este video, no sé si te recuerdas, pero lo regalaste a Genesis este tea set. Y yo lo guardé. Entonces lo voy a estar utilizando hoy en mi decoración. Se mira bien coqueto. Es un color rosadito, bonito. No sé si pudieron darse cuenta, pero se miraba bien coquetón. Me gustó mucho. Y aquí voy a poner mi iPad. Aquí este... Siempre utilizo el iPad a veces para cualquier cosa. Para escuchar alguna información, buscar alguna información. Entonces lo tengo cerca. Es lo único que voy a poner aquí en mi counter. Y ya pues, como ustedes saben, siempre tengo mis jabones en la esquina. Eso no es nada de decoración. Yo sé. Pero quiero que sepan que es lo único que voy a dejar en el counter. Así como ven. Los jabones. Mi iPad. Porque siempre, cuando estoy cocinando, si necesito una información rápido. Ahí la tengo. La busco. O a veces escucho algunas predicaciones, música. Cualquier cosa la tengo ahí a la mano. Y nada. Así más o menos como se mira. En la estufa, pues puse una velita. Que por cierto, esa vela huele riquísima, riquísima. La encontré en la tienda de Walmart. Y la compré. Porque no he tenido tiempo de ir a la tienda de Bath & Body Works. Que es ahí donde yo compro mis velas. Pero esa vela huele riquísimo. Y nada, chicas. Más o menos así es como quedó. Súper sencillo. Bien vacío. Como les digo. Los counters entre más vacíos queden mucho mejor. Yo antes tenía. Vean qué coqueta se mira esta jarrita con esta tacita al lado. Le puse unas hojas de eucaliptos a la jarrita blanca. Y se mira súper curiosa. Bien lovely. Bien coquetona. Y pues la piña. No sé. Todavía estoy pensando. Cuéntenme ustedes. Dejo la piña o dejo la lámpara. La lámpara me hace mucha falta, chicas. Bueno. No es que me haga tanta falta. Pero me gusta. Me gusta cómo da la luz por las noches. Me encanta. Pero. Así es más o menos como se mira con la lámpara. Ustedes cuéntenme qué les parece. Y. Pues nada. Así es más o menos como queda. Como les decía. Pero. Ahora vamos con la mesa. O el counter. No el counter. Perdón. Ni Kitchen Island. Ni Isla. Este. Este arreglo que están mirando aquí, chicas. Yo lo hice anoche. No lo quise desbaratar para hacerlo con ustedes. Porque me gustó tanto cómo quedó. Que dije. Nada más les voy a enseñar cómo fue que me quedó, chicas. Me encantó el arreglo. Las flores son de Walmart. Y la base es de la tienda de Walmart también, muchachas. La encontré por 6 dólares. Estaba en clearance. Estaba súper barata. Por eso la compré. Y. Estas flores son de ahí también. Muchas veces se encuentran cosas baratas en Walmart que puedes encontrar en la tienda de Michael's. Como las flores, por ejemplo. En la tienda de Michael's son bien caras. Pero yo las encontré en Walmart. Estas flores también me costó el ramo por 5 dólares. Entonces se me hizo súper súper barato. Lo traje. Lo armé. Y dije. Este va a ir en el centro de mi cocineta. O de mi isla. Y así más o menos fue como quedó, chicas. Me encantó. Es un color rosado bajito. Con las rosas blancas. Y pues va muy al color también del T-Set que puse en el counter. No sé a ustedes qué les parece. A mí me súper súper encantó. Cómo se mira. Se mira súper coqueto. Bien bonito. Bien lovely. Como dije. No sé qué es la palabra en español. Pero bien bien bonito. Y se nota mucho mejor en persona. Creo yo. Cuando entro a mi cocina. Y se mira en las mañanas súper blanco. Todo súper bien. Bien soleado. Aquí como que el sol ya se me estaba metiendo. Pero nada. Se miran súper bonitas. A mí en lo personal me encantó, chicas. Y nada. Esto fue todo súper sencillo. Como les dije. Una veladora. Ahí después de. A mí me gusta tener los counters ya vacíos. Que ya lo mencioné. Creo yo. Ya padezco risco rayado, chicas. Pero quiero decirles que antes. Si ustedes van a mis videos anteriores. Muy al principio. Se van a dar cuenta de cuántas cosas tenía yo. Arriba del counter. Arriba del refrigerador. Arriba. Siempre tenía cosas. Porque yo creía que las utilizaba. Pero la verdad es que no, chicas. Entonces cuando yo empecé a minimizar. Lo primero que hice fue. Quitar todo. Todo de arriba de los counters. Y guardé todo. Busqué un lugar para cada cosa. Y ahí es donde los he mantenido hasta el día de hoy. Y cada vez que utilizo algo. Vengo. Lo saco. Y después vuelvo. Y lo pongo en su lugar. Entonces se mira mucho mejor. Creo yo. Ya como está el counter súper despejado. Y ahora mismo. Pues solamente prácticamente la decoración que dejé ahí. Bien mínima. Y así es como quedó, chicas. Esta es la otra toma. Y como les dije. El estante de abajo lo utilizo. Donde yo pago mis viles. Ahí tengo donde tengo mis viles. Tengo mi computadora. Y súper simple. Súper sencillo. Así que pues nada. Esto fue todo, chicas. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No estoy tan segura de esos candelabros. No me convencen todavía. Pero voy a ver. Si me quedo con ellos. O los quito. Voy a ver cómo se miran con las velas. Cuando ya traiga las velas. Y se las ponga. Pero así fue como quedó. Espero que les haya gustado, chicas. Esta decoración súper sencilla. Pero bien, bien farmhouse. Eso sí. No puedo negarlo. Súper farmhouse esta vez. Y vean qué coqueta se mira esta jarrita aquí. Me súper encantó. Y pues bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Dios me las bendiga. Les mando un beso. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Y de compartirlo. Si es que creen que les puede ayudar a alguien. Besitos. Y hasta la próxima. Bye bye.